Con motivo de las celebraciones religiosas, se contempla el paso de los peregrinos por el municipio a partir de las primeras horas de este miércoles y jueves. Así lo dio a conocer la directora de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, Protección Civil y Bomberos, Berenice Sierra Ríos, quien destacó que se estarán reforzando las labores de Vialidad, Protección Civil y Bomberos. El coordinador de Protección Civil, Alejandro Girón Tapia, quien precisó que este miércoles esperan de 5.000 a 7.000 personas de Ixtla, la mayoría provenientes de Querétaro a Paseo del Alto y comunidades de Paseo del Grande, por lo que se instalará un módulo en la entrada de la comunidad a fin de que elementos a su cargo estén al pendiente de atender las emergencias. Señaló que a partir de la 1 de la mañana del miércoles se estarán saliendo peregrinaciones del municipio con dirección a Ixtla, esperando aproximadamente a 3.000 personas a pie, con dirección al Templo de Ojos Arco. Será el jueves cuando se esperan de 1.500 a 5.000 personas que conformen las peregrinaciones a pie provenientes de San Ramón, San Miguel Octopan, a cabecera municipal, fue el comandante de Vialidad, Cecilio Ramírez Pérez, quien destacó que los elementos estarán al pendiente de resguardar a los peregrinos durante su paso por el municipio, buscando evitar accidentes. Finalmente, se recomienda a la población dejar sus vehículos en lugares autorizados por el área de Vialidad y Fiscalización, tener cuidado con los menores de edad y adultos mayores, ingerir alimentos en lugares higiénicos para evitar enfermedades posteriores y acercarse a los cuerpos de emergencia por si tienen alguna duda. Con información de Rosa Duarte, reportó para Vial Noticias, Alexis Sánchez.